Los grandes modelos de lenguaje o LLMs como ChatGPT poseen un universo de conocimiento asociado a los terabytes de datos públicos con los que fueron entrenados, pero su potencial no puede ser explotado al 100%, puesto que dichos modelos aún son víctimas de alucinaciones o datos que no están fundamentados en la realidad. Igualmente, las empresas no pueden sacar tanto provecho de ellos, pues los modelos no poseen información basada en sus bases de datos o documentos internos y confidenciales. Y nos preguntamos entonces, ¿existe alguna manera en que podamos aprovechar eficazmente esta inteligencia artificial que está cambiando al mundo? Y a esto respondemos, claro que por supuesto que sí. Para lograr usar datos propios o fundamentar las respuestas de los LLM en documentos existentes, dejando cero espacio a las alucinaciones, utilizamos la técnica denominada RAC o Retrieval Augmented Generation, que nos permite optimizar las respuestas generadas de los LLMs incrementando su precisión y extendiendo su conocimiento a dominios de información en los que no fue entrenado y que pueden pertenecer a un ambiente corporativo o privado. Las ideas, técnicas y conceptos detrás de RAC son el corazón del 90% de los casos de uso de la inteligencia artificial y los grandes modelos de lenguaje. Y existe una multibillonaria inversión en diferentes sistemas, frameworks o tecnologías que permiten la implementación de RAC a lo largo y ancho de la industria. Y es por esto que en este video te explicaré sus ideas fundamentales, cómo puedes implementarlo y qué herramientas puedes usar para que dispares tu carrera en el área de AI. Empecemos por entender a gran escala cómo funciona un sistema RAC en práctica y qué componentes o elementos son necesarios para su desarrollo. Un sistema RAC opera de la siguiente manera. Un usuario realiza un prompt o pregunta al sistema. El prompt se utiliza para realizar la búsqueda de información relevante en fuentes de datos seleccionadas que contienen ya sean datos estructurados, semiestructurados o no estructurados. Es decir, tablas de datos, archivos en formato JSON o YAML o archivos sin estructura como PDFs, documentos de Word, entre muchos otros. Dicha búsqueda devuelve al sistema una serie de elementos o textos semánticamente relevantes con el query o pregunta del usuario. Y posteriormente se le envía al LLM el prompt junto con los datos de contexto obtenidos de la búsqueda. Finalmente, el usuario recibe una respuesta a su pregunta fundamentada en conocimiento existente en sus fuentes de datos. Como ven, la idea es simple y existe un único componente extra al LLM, el componente de búsqueda de información relevante. Y su implementación contiene múltiples obstáculos o retos que deben ser atendidos para crear un sistema realmente útil. Hagamos un deep dive sobre esto. El aspecto más importante de un sistema RAC yace en la búsqueda eficaz de texto o datos que sean semánticamente relevantes y apropiados para responder la pregunta del usuario. Y este es un reto titánico, pues la base de conocimiento puede estar formada de millones de documentos o entradas en tablas de diversos dominios. Y encontrar el dato correcto que responde a la pregunta puede ser el equivalente a buscar una aguja en un pajar. ¿Y cómo realizaríamos entonces tal búsqueda? Instintivamente, podríamos implementar una búsqueda texto tradicional o Full Text Search utilizando índices en base de datos SQL o NoSQL. O podríamos utilizar sistemas optimizados para este tipo de búsqueda, como lo son Elastic Search u Open Search. El problema es que Full Text Search realiza la búsqueda de similitud entre la pregunta de entrada y el texto existente en la base de datos. Y los resultados obtenidos se limitarán a registros que usan o tienen coincidencias con las palabras utilizadas en el query. Infortunadamente, sabemos que el lenguaje es diverso, amplio y cambiante. Y nuestra pregunta puede usar términos o palabras que no necesariamente se usan en el texto que necesitamos para nuestra respuesta, aunque expresen el mismo significado. Por ejemplo, algunos pueden decir máquina virtual para referirse a un servidor, plataforma para referirse a una herramienta, interfaz para referirse a una aplicación, entre muchas otras opciones. ¿Existe entonces alguna manera de realizar una búsqueda semántica que ignore la exactitud de las palabras y capture el sentido de lo que quiere ser buscado? La respuesta es sí. Y para esto utilizamos los llamados Embedding Spaces o Latent Spaces, un concepto que emerge de la investigación en el procesamiento del lenguaje natural. Exploremos un poco los espacios latentes, o mejor dicho, espacios vectoriales que nos ayudan a capturar la esencia o semántica de nuestros datos sin perdernos con otra información innecesaria. Consideremos una fotografía. Lo que para nosotros los humanos es una imagen vívida, para las máquinas no son más que una matriz enorme de valores de píxeles. Para poder capturar los elementos fundamentales de una foto, tales como su sujeto principal, transferimos la matriz original de píxeles a un espacio latente. Es decir, una nueva matriz más pequeña con dimensiones reducidas, que elimina información innecesaria de la foto original. En el ejemplo, vemos como los espacios latentes de las fotografías de los rostros eliminan detalles pequeños y acentúan los elementos estructurales más grandes de cada rostro, permitiéndole a la máquina enfocar sus esfuerzos y poder de cómputo sobre los elementos más relevantes de la figura facial. Ahora, con este concepto en mente, hablemos de los Embedding Spaces o espacios embebidos, que a través de la representación vectorial de dimensionalidad reducida de varios tipos de datos, son capaces de capturar la relación entre sus elementos y almacenar su sentido semántico. Datos como sonido, palabras o video. Asumamos el siguiente ejemplo. Tenemos una serie de palabras. Hombre, rey, mujer y reina. Si transformamos esas palabras a vectores de puntos flotantes de tres dimensiones y lo ilustramos en un plano, se vería más o menos así. Y como nos podemos dar cuenta, las palabras de semántica cercana serían puntos cercanos en el espacio embebido. Es decir, la palabra rey estaría más cerca a la palabra hombre y la palabra mujer más cercana a la palabra reina. Como vemos, esta representación nos ayuda a identificar palabras semánticamente similares, capturar las relaciones entre ellas y entender el texto a partir de una representación numérica. En la práctica, se usan los denominados Embeddings para representar palabras o frases en un espacio vectorial denso, y las frases o palabras con significados similares estarán más cerca las unas de las otras, sin importar el idioma en que se expresen, permitiéndonos manejar nuestra búsqueda como medidas de distancia o similitud entre vectores multidimensionales. ¿Y cómo sé yo qué representación vectorial tiene qué palabra o qué frase en cualquier idioma en existencia? Para esto utilizamos modelos de Machine Learning de codificación que fueron entrenados con terabytes de datos y que nos permiten transformar el texto de caracteres a espacios vectoriales ejecutando una única línea de código. El modelo más popular para este propósito es el modelo ADA de OpenAI, que transforma tu texto a vectores flotantes de 1536 dimensiones, llamando una API remota. Pero este no es el único modelo disponible, de hecho no es el mejor de ellos, y hay muchos modelos abiertos que pueden realizar una mejor representación vectorial de la semántica. ¿Qué debemos hacer entonces para implementar la búsqueda semántica en nuestra base de datos y sobre nuestros repositorios de documentos? Primero, debemos contar con una tecnología incipiente de almacenamiento y búsqueda de espacios vectoriales. A estas se le denominan bases de datos vectoriales. Existen muchas disponibles y muchas muy populares, aunque personalmente te recomendaría usar una base de datos vectorial más cercana a tus datos. Por ejemplo, a través de plugins puedes habilitar que una base de datos PostgreSQL almacene y administre este tipo de datos. Ya teniendo en dónde almacenar la información, se debe implementar un pipeline o proceso automático que con cada nuevo registro relevante en nuestra base de datos, genere y almacene al mismo tiempo su representación vectorial. Y esta podrá eventualmente ser usada en nuestras tareas de búsqueda y responder a queries o preguntas de los usuarios. En el caso de los documentos o archivos, como documentos de Word, presentaciones o PDFs, implementamos un pipeline que nos permita, primero, extraer el texto de cada documento junto con datos de su estructura, es decir, secciones, títulos, capítulos, páginas, etc. Segundo, recortamos los textos demasiado largos en partes o chunks, pues con textos de tamaño más pequeño podemos garantizar una mejor representación semántica. Y finalmente, calculamos los embeddings de cada chunk y los almacenamos en la base de datos vectorial. Ya con esto, puedes empezar a realizar búsquedas con lenguaje natural y en cualquier idioma en tu base de datos de manera muy simple. Envías tu pregunta, calculas el embedding space de la pregunta y ejecutas un select en la base de datos preguntando por los elementos cuya semántica es más cercana a la semántica de la pregunta. ¡Y listo! Ya tienes tu componente de búsqueda de texto y datos relevantes para satisfacer queries de usuarios en lenguaje natural. Ahora, el siguiente paso es tomar esas fuentes y adjuntarlas como parte de tu prompt junto con la pregunta inicial del usuario. Y de este modo, el gran modelo de lenguaje devolverá respuestas fundamentadas en tu base de conocimiento. Pero no puede ser cualquier prompt. Debe ser un prompt bien elaborado, utilizando buenas prácticas de ingeniería de prompting y los datos se deben adjuntar de manera bien estructurada. No olvides que el prompt debe especificar con un alto nivel de detalle cuál es el output esperado y para esto puedes otorgar ejemplos de qué esperas recibir. Y antes de saber cuáles son las mejores librerías o herramientas abiertas que te sirven para implementar un Rack, te dejaré 5 segundos para que te suscribas. ¿Listos? Todos los días hay nuevos frameworks para realizar la implementación de sistemas Rack, pero hay dos que brillan por su enorme soporte de la comunidad y las abstracciones simples que ofrecen. Estos son Langchain y la MyIndex. Langchain es un framework abierto, escrito en Python y TypeScript, que te permite implementar sistemas inteligentes con una multitud de modelos de lenguaje. Langchain cubre muchísimos casos de uso diferentes de AI y Rack es uno de los más relevantes. Por otro lado tenemos la MyIndex, otro framework abierto, escrito en Python y TypeScript, especializado solo en sistemas Rack. Y personalmente, durante mi día a día, yo trabajo con los dos frameworks, pues pueden interoperar y existen funcionalidades que hay en el uno y no en el otro y que añaden alto valor a la solución. Aunque estoy seguro de que una búsqueda rápida en Google te llevará a encontrar frameworks alternativos y abiertos muy valiosos y con posiblemente una menor curva de aprendizaje. Para la orquestación de los pipelines de generación y actualización de los embeddings, hay cientos de herramientas abiertas, pero puedo recomendarte dos. Primero, tenemos una herramienta de código abierto que automatiza la creación de los embeddings de manera nativa. Su nombre es SuperDuperDB. Sí, ese es el nombre, aunque hay muchas otras más. Y luego, si tú mismo quieres hacerte cargo de la implementación completa del pipeline, puedes utilizar Kafka, una herramienta de la cual hablaremos más adelante en otro video. Finalmente, debes seleccionar el mejor LLM para tu caso de uso. Si necesitas un gran modelo de lenguaje que puedas ejecutar de manera local o en tu servidor, puedes usar Lama o Mistral. O si tienes presupuesto ilimitado, puedes usar los modelos GPT de OpenAI o hacer uso del nuevo líder del mercado, el modelo Cloud de Anthropic. Y ahora, ¿por qué es importante, Rack? ¿Te imaginas un mundo en donde puedas alimentar cientos de artículos científicos a un sistema de búsqueda inteligente que pueda leerlos a una velocidad impresionante y devolverte respuestas a tus preguntas e investigación en microsegundos? ¿O que puedas habilitar a doctores a buscar las últimas medicinas, procedimientos o tratamientos para apoyar su trabajo con los pacientes? ¿Qué tal el permitir a tu empresa el realizar búsquedas tan simples como cuál es el perfil de mis compradores de zapatos y recibir una respuesta simple y coherente en función de sus datos? ¿O permitir que los estudiantes puedan generar cuises de práctica o clarificación de conceptos difíciles a partir del material de texto de clase? ¿O qué tal un chatbot que pueda leer blogs de Medium o notebooks de Python y puedan enseñarte y explicarte de manera simple y en tu idioma el cómo hacer uso de librerías o conceptos de programación? De hecho, GitHub Copilot es un Rack que lee tu código y realiza sugerencias en función de él. Son infinitos los casos de uso de los sistemas Rack y es por esto que son tan, pero tan valiosos en la industria. Rack es el corazón de la inteligencia artificial aplicada y el conocimiento en la implementación de estos sistemas te dará la oportunidad de crear productos innovadores o hacerte altamente valioso en un mercado laboral altamente competitivo. ¿Tienes ya alguna idea de una aplicación que se pueda beneficiar de un sistema Rack? Espero que este conocimiento te dé una idea a gran escala de cómo lograrlo y espero puedas implementarlo. Déjame saber en los comentarios qué preguntas tienes abiertas y no dudes en dejarme un like si te gustó este contenido. Y si aún no estás suscrito, suscríbete y activa las notificaciones que viene mucho más contenido de inteligencia artificial. Finalmente, y como lo hago en todos los videos, quiero asegurarte que eres valioso, que tu enorme esfuerzo te ha traído hasta aquí y que eres merecedor del universo de éxitos que te aguardan. Ahora, mira este video si como yo te has sentido incapaz de salir adelante, has llegado a desconfiar de tus habilidades y has sufrido del infame síndrome del impostor.